También estoy un poco preocupado por ese encuentro que no sé cómo se va a dar Eugenio Nervés confiesa que espera que su nieta sea motivo de unión con Victoria Rufo El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video Aunque el actor admite estar sumamente nervioso por el encuentro mantiene la esperanza de que todo salga bien Y es de que la pequeña Tessa que aún no ha nacido ya podría tener un impacto positivo en la familia que la espera La hija de Paola Dalai, hijo de Eduardo Nervés, tiene muchas posibilidades de ser la responsable de una reconciliación entre Victoria Rufo y Eugenio Nervés Quien ha tenido una relación tensa durante muchos años, en el cual él sigue enfadado y esperamos que perdone El productor Eugenio Nervés está dispuesto a la llegada de la bebé de José Eduardo Nervés y Paola Dalai Sea el primer paso hacia una mejora con la relación de su ex Victoria Rufo A pesar de que su hijo tuvo que organizar dos baby showers para evitar que se encontraran El actor discomediante admite estar un poco nervioso por la situación Pero en esta entrevista en Sale el Sol Enfatizó en el programa del nacimiento de Tessa debería concentrarse en la bebé Su madre y José Eduardo No, 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 nos vimos, sí, nos hemos visto, yo creo que no más de tres veces en todos estos, no sé, cerca de 25 años Como nada más como tres veces yo creo Y así, pero muy por encimita de, porque nos ha tocado coincidir en algo y hola y adiós Hasta ahí Pero nada más, básicamente, sí, desgraciadamente y te lo confieso, no lo digo con orgullo, al contrario Creo que una de las cosas que he aprendido es que hice mal, me hubiera gustado regalarles a mis hijos El que le hubiera tenido, bueno, hablando de José Eduardo, de regalarle una relación sana con su mamá Pero pues no se dio por mil razones que ya hemos platicado, ya para qué volvemos a empezar la polémica Y yo en lo personal, pues siempre he estado muy dolido por eso, porque me perdí la infancia de mi hijo y su adolescencia Y me enteraba de si tenía un concierto en la escuela por el TV y novelas Y entonces, sí, fue muy doloroso para mí Comprendemos, Eugenio, te saluda aquí a Adis con mucho cariño, también de alegría de verte Comprendemos esta reflexión que nos compartes Pero también el hecho de que llegue una nueva integrante a la familia ¿Sería la oportunidad de borrón y cuenta nueva o tal vez de borrón y convivencia sana? Sí, 100%, estoy de acuerdo Y lo último que quiero es seguir con esto Yo la verdad, yo creo que ya lo hemos platicado mucho con Sobrado y yo Y ahora creo que la bebé nos va a unir de alguna manera Y no te creas, yo creo que también estoy un poco preocupado por ese encuentro Que no sé cómo se va a dar, pero yo creo que la gente está más preocupada por el encuentro de nosotros Que por el nacimiento de la bebé Pues en medio de mucha felicidad, ¿no? Sí, en medio de mucha felicidad, que es lo importante Y sí, aquí la protagonista debe ser la bebé Y José Eduardo y lo nuestro ya, ya que aburrición Ya han sido muchos años de... Ojalá que esto haga que finalmente haya una mejor convivencia, ¿no? Dijo Eugenio Dermés en una entrevista para el Fortarquén Estoy muy nervioso, pero también estoy muy orgulloso de José Eduardo Le noto una madurez que ya hubiera yo querido tener cuando me convertí en papá Con todo sobre cómo ve a su hijo en este camino a la paternidad No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video ¡Hasta pronto!